Con la participación de equipos de ciclismo femenino y masculino de distintas regiones del país, finalizó la 35ª versión de la Vuelta al Porvenir y el Tour Femenino 2019. Yopal y sus municipios aledaños vibraron durante cinco días de competencia con el talento de las promesas del ciclismo colombiano, un certamen que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo. Tras cinco fracciones, Jefferson Ruiz, corredor del equipo Boyacá Raza de Campeones, se impuso sobre sus contrincantes y se quedó con el premio de la competencia. De igual forma, por la rama femenina, Aranza Villalón, pedalista de la Vinal El Carmen Indeportes, conquistó el título y fue protagonista durante toda la competencia. Los premios quedaron divididos para cinco pedalistas de diferentes escuadras. Además de la campeona de la clasificación general, Serika Galumá, se quedó con el primer lugar de los puntos. Yesenia Meneses fue la campeona de la montaña. Milena Salcedo, ganadora de los sprints. Y Caterin Montoya, líder de la quinta etapa del certamen.